Música 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 No sé que tú lo sabes, no fuiste muchas veces, este planeta está al revés Y Dios es una vacío, la gracia nunca guerra, viene la alfama y a mí las comodías Y ya no hay nada en qué creer Y ya no hay nadie en qué creer Y ya no hay nadie en qué creer Y ya no hay nadie en qué creer Los gemillas son viejos, pero sin chascas no, me hacen los punky, se afectan los cabezados Y la derecha juega, y el santo también, mire la izquierda, como hace verdad Y ya no hay nada en qué creer Y ya no hay nadie 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 en qué creer Gracias.